desde sus primeras expresiones en la baja edad media la universidad ha sido la casa del conocimiento desde entonces conocimiento y universidad confluyen en una misma historia de transformaciones hacia el valor de la libertad concepto fundamental de la modernidad que alberga la universidad del siglo 17 es así como la historia del pensamiento crítico es la historia de la universidad y el único horizonte político que le es propicio es el de la pluralidad de la demarcación de límites de poder aquella que desde los griegos se llama democracia por todo eso hoy sabemos que la universidad venezolana es una de las instituciones garantes de la libertad y de la conciencia crítica su institucionalidad es el centro irradiante de ciudadanía uno de sus soportes centrales es la autonomía cercada en cada gobierno con diferente y creciente entonación en callada mutilación de la patria y en acumulación de villanías y desprecios que le vienen muchas veces de quienes han recibido su bien al punto de desear gritar como césar a bruto ustedes también hijos míos pese a todo nuestra universidad de carabobo una de las más importantes del país se ha ganado un prestigio no sólo por su pizarra mágica donde la tiza dibuja día a día la posibilidad del aprendizaje sino también por el trabajo que a su vez nos da derecho al salario y a la dignidad además con la valentía de la libertad en la tolerancia del otro y con la lámpara de diógenes de la investigación no sólo no no no